Oye, vámonos con Irina Baeva, porque estuvo en el programa de Jordi Rosado, ¿no? Estuvo ahí en este programa que de veras las entrevistas de Jordi la rompen, ¿eh? Increíble, les va fabulosamente bien en cuestión de visualizaciones, ¿no? Bueno, resulta, resulta que dijo varias cosas interesantes, como por ejemplo, a lo mejor fue precipitado, habla de su relación con Gabriel Soto, a lo mejor fue un error que pagué muy caro, que lo sigo haciendo al día de hoy, que lo hice por amor, me enamoré de un hombre que estaba separado, que tenía una historia, que tenía un bagaje, que no estaba en mi cartulina a los 20 años, confesó con lágrimas porque lloró varias veces en la entrevista con Jordi. Dijo, en respuesta a esa honestidad y sinceridad que me dijo que se estaba separando, yo le dije, ok, pero para mí es importante dos cosas, no voy a estar con una persona medias que tenga cosas inconclusas, no voy a estar en una relación así. Era muy importante para mí dejarle claro eso. Nosotros estamos felices actualmente, es una relación sólida, basada en una relación de confianza, transparencia, desde el día uno. Fue lo que declaró Irina Baeva, quien asegura que su relación con Gabriel Soto inicia bajo el entendido de que él estaba separado de Geraldine Bazán, lo cual no era verdad, al parecer era una mentira que Gabriel le dijo y ella le creyó. También en la entrevista resalta que tiene una extraordinaria relación con las hijas de Geraldine y de Gabriel. Pues han mostrado fotos, ¿no? Sí, que se llevan muy bien y se tienen un cariño, de esos cariños especiales y bonitos, ¿no? Dice Klaus, oh nena, qué mentira, ella sabía. Fabiola Mendoza dice, Irina debería de tener tantita vergüenza en salir a hablar de su relación con Gabriel Soto, obviamente. Uh-huh. Mujer descarada y mentirosa, perdón, mentirosa, dice María Soledad. Ok, bueno, a alguien le importa lo que diga esta mujer, dice Sandy García. ¿Qué tal? Carlos Preciado, dice, es Charlie, ¿no? Hola, hola Alex y producer aquí El Volante rumbo al trabajo, abrazos y bendiciones este lunes. Saludote, Charlie. Ok, dice María Cruz que Irina cometió un error y ya la crucificaron todos, aquí no es la única culpable. Gabriel y Geraldine también, nadie puede entrar en una relación de dos, aquello ya no estaba bien y yo coincido contigo. Se veía que no estaban bien, como que se juntaron por la enfermedad de él, ¿no? Porque ya se andaban separando y...